¿Sabías que la belleza es uno de los mercados más rentables de los últimos años? Y dentro de este segmento se encuentra un modelo de emprendimiento bastante sencillo, novedoso y que genera un buen margen de ganancia, denominado limpieza facial. Mi nombre es Carlene da Silva Adorno, y en nuestro curso de limpieza facial para negocio, te llevaré de la mano para que aprendas todo lo necesario de esta apasionante industria, donde desde casa y con una mínima inversión lograrás tener un emprendimiento sólido. A lo largo de los últimos cinco años he logrado demostrar mis conocimientos atendiendo a cientos de clientes, logrando tener mi propia clínica de belleza en una zona exclusiva en Buenos Aires, Argentina. Tomé la decisión hace dos años de ayudar a decenas de mujeres para que, al igual que yo, emprendan en este rubro, y ya tengo casos de éxito en medio de mis alumnas. He seleccionado con mucha dedicación lo mejor de mi conocimiento, a través de un módulo netamente teórico, donde aprenderás fundamentos necesarios sobre la limpieza facial para negocio, al igual que dos módulos 100% prácticos, para que observes el paso a paso de una correcta atención. Y eso no es todo. Te daré todos mis secretos para que logres obtener más clientes, fidelizarlos y que tu negocio sea igual o más rentable que el mío. Y lo mejor, tendrás mi apoyo incondicional directo a través de mi grupo privado de Telegram exclusivo para alumnos. Sé que dentro de poco nos veremos. Te veo en Limpieza Facial para Negocios.